¡Uepa! ¿Usted quiere aprender a hacer estos ricos quesitos fritos con salsa de guayaba? Quédate viendo el video y si eres nuevo te invito a que te suscribas para que aprendas a cocinar conmigo. Y los ingredientes son queso de freír, así lo dices, queso de freír blanco, harina para empanar el queso y para la salsa de guayaba pasta de guayaba y voy a estar utilizando un poco de néctar de guayaba para que se ponga liquidito, ¿ok? Queso de freír, así mismo lo dicen, queso de freír, porque es un queso, no sé qué es lo que tiene, pero no sé, no te quites, ¿sabes? Cuando se pone algo caliente, el queso en caliente se derrite, este no, este va a ir al aceite bastante caliente y se va a mantener en su forma. No sé si es que tiene menos grasa. Lo vamos a picar en cuadritos del tamaño deseado, puede ser grande, puede ser pequeño, a mí me gusta un tamaño como de una pulgadita, puede ser así a lo largo. Yo lo voy a hacer en bloquecitos de más o menos una pulgadita, así. Yo creo que este tamaño está súper bien. Lo vamos a picar y lo vamos a echar en nuestra harina. Y aquí vamos con los próximos. Esto es súper delicioso y súper fácil. Para tu pana, tu familia cuando viene, lo fríes y ya verán lo fácil que es esos quesitos y la salsa de guayaba. Y puede ser con mayo quecho también. Se me hace la boca agua. Bien para acá. Aquí vamos a echarlo en harina, harina de todo uso, para que como que quede más... Puedes tirarlo a freír sin harina, pero a mí me gusta porque le da como que ese color doradito y queda un poquito más tostadito. Por la parte de afuera. Así que nos vamos a empanar bien empanado por todos lados. Miren cómo va quedando eso. Por los cuatro lados. Después lo vamos a dar una sacudita antes de entrar el aceite para que no se nos ensucie mucho el aceite. Entonces una pasadita con el mismo agüita que tiene ya el queso, eso pega. Ya tenemos nuestros quesitos con harina. Lo vamos a reservar aquí, en lo que eso absorbe la harina. Y vamos a hacer la salsa de guayaba. Vamos a utilizar la mitad de nuestro paquetito. Como una media taza, más o menos, de pasta de guayaba. Lo vamos a picar en cuadritos pequeños para que se derrita más fácil. Y lo vamos a echar en una cacerolita chiquitita. Solo lo que vamos a hacer es poco. Mientras más pequeño, más rápido se nos va a derretir. Y va a ser un poquito más fácil. Aquí vamos a echar la pasta de guayaba. Para allá adentro. Y voy a utilizar néctar. Puede ser concentrado de guayaba. Esto yo lo que utilizo es para que se licue un poquito más fácil. Le echamos un chorrito. Eso no... Tengo medidas. Aquí hay como una... Tres cucharadas. Buena cantidad. Y lo vamos a poner a fuego medio. Y le estamos echando el ojo en todo momento. Mira aquí. Mira la cantidad más o menos ahí. Le vamos a estar echando el ojo poco a poco. Y lo vamos moviendo, moviendo hasta que tengamos la consistencia que queremos. Mantenemos el néctar de guayaba cerca. Cosa que si lo quieres más líquido, le echa un poquito más. Tenemos nuestro aceite precalentado. Ya nuestra guayaba está empezando a derretir. La tenemos a fuego medio-bajo. Para que no se nos queme ni se nos quede. Pero ya se puede empezar a partir solita. Le metemos al cucharo. Y ya nuestro aceite está ready. Tenemos un platito ya con su papel absorbente. Y ahora empezar a freír nuestros quesitos. Poco a poco. En aceite de su preferencia. El que yo estoy usando es aceite de maíz. En otras palabras, aceite mazola. No auspiciado, pero mazola. Dame una llamadita. Y aquí está nuestro quesito. Voy a hacer el paquete completo. Porque me gusta mucho. Miren esto aquí como va rápido. En fuego medio. Esto es rapidito. Acuérdense que el queso no es que hay que esperar que se cocine. Solamente esperamos que se dore. Y lo vamos moviendo para que no se nos queme solamente de un lado. Que sea parejo. Ay, qué rico. Pendiente. No queremos que se nos queme. Ni que se nos... Este color está perfecto. Pero todavía aquí abajo está todo. Hay que estar con un ojito ahí. Mira, este está ya ready. Y lo vamos sacando poco a poco. Moviendo sin quitarle el ojo. Este ya está. Y este tiene que estar ya. Este casi. Este también. Y así. Pero sin quitarle el ojo. Porque este es más que para que esa harinita se nos cocine por fuera. Y lo sacamos bastante rápido. Eso es vuelta y vuelta. Ya estamos a punto de terminar la frey tanga. Aquí está mi guayaba. Le bajo un poco el fuego. Como estoy acá envuelta. Quiero que todo eso quede bien incorporado. Seguimos. Y cuando terminemos de freír todo. Volvemos con la salsa. Bueno. Le añadí un poco más del néctar de guayaba. Ya esto está derretido completamente. Ahora lo apagamos. Y. Lo vamos a servir en el envase. Ya nuestros quesitos. Miren que bonito se están viendo. Hasta que nada. Y obviamente la guayaba quema. Lo vamos a poner en el envase. Para que enfríe. Poquito a poco. Para no darnos la quemada de la pasillo. Aquí está. Nuestra guayabita. Y nuestros quesitos. Ahora. Vamos a probar. Estoy nerviosa. Es que esto es. Una de mis cosas favoritas. Lo saladito. Con lo dulce. Y este queso sabe brutal. Así que dan nuestros quesitos. Nuestra salsa. Una vez. Mira como se menea. Mira como se menea. Y voy con los dedos. Iba a buscar un palito. Pero. Voy con los dedos. Miren esto. Miren. Mira que rico se ve esa salsa de guayaba. Aquí voy. Ay se me hace la boca de agua otra vez. Voy de nuevo porque. Hace tiempo que no comía esto. Y me encanta. Demasiado bueno. Súper rico. Si te gustó este video. Dale me gusta. Suscríbete. Y comparte. Y sigo con la boca llena. Porque voy a seguir. Comiendo. Así que nos vemos después. No. No. Gracias por ver el video.